Bueno, estamos de vuelta y lo decíamos, para analizar un poco una situación que es preocupante en nuestra provincia, en la ciudad concretamente, en donde se producen una gran cantidad de accidentes diariamente. 50 personas por día sufren accidentes y el 80% son protagonistas las motocicletas, ¿no? Es terrible, es terrible. Si vos escuchas los números, impactan. 50 personas por día, es un montón. Y el 80% automonistas... Tenemos datos, ¿no? Tenemos datos, ahí estamos viendo la placa. Bueno, esto que decíamos, el 81,6% de los accidentes viales están protagonizados por las motocicletas. En total, 17.864 accidentes. Estas cifras corresponden al periodo enero-diciembre de 2017 y han sido proporcionadas por el sistema de gestión hospitalario de la provincia, el sistema provincial de salud. Ahí estamos viendo qué pasa con los autos, que son el otro porcentaje mayoritario y que junto a los peatones y a los ciclistas componen un 18,4%, ¿no? Sí, sí, pero realmente las motos ganan por goleada, ¿no? Es terrible. 8 de cada 10. 8 de cada 10, exactamente. Ese 80%, ¿no? Y veíamos también, por otro lado, un dato importante, es el tema de las edades, ¿no? Son personas, como veíamos ayer en Panorama Tucumano, en edades productivas, gente de entre 15 y 39 años son los protagonistas de estos accidentes, ¿no? Estamos viendo el parámetro de entre 20 y 24 años, la edad promedio de la gente que sufre estos accidentes, ¿no? Sí, claro, y vos fijate que la Gaceta viene contando últimamente historias que quizás no están vinculadas con esto, pero donde los accidentes de moto tienen mucho que ver, porque por ejemplo la mamá de Sofía, la chiquita que recibió el riñón de su mamá muerta, su mamá había vuelto en un accidente de motos. Exacto. Y hace poco también contábamos la historia de una mujer que iba en motocarro, la llevaban en motocarro, la ANSES en una reposera para poder cobrar una pensión, y esa mujer había quedado paralítica después de un accidente de moto. Bueno, ayer también mostrábamos en Panorama Tucumano la historia de Daniel, una persona que perdió a un familiar en un accidente de moto y quedó en una situación justamente de invalidez, sin poder trabajar y sin poder realizar distintas actividades normales, ¿no? A raíz de este accidente. Es que justamente vos decías, la mayor parte de los accidentes se producen en personas que están en plena edad productiva, donde pueden trabajar, llevar sustento a sus familias, y estos accidentes, la muerte, es una de las consecuencias, pero quizás otra de las consecuencias y más problemáticas son las lesiones que se producen, lesiones irreversibles que dejan a la persona incapacitada para trabajar, y muchas veces dependiendo de la ayuda estatal para poder sostener a sus familias, porque no pueden seguir trabajando, quedan cuadripegicos, paralíticos, etc. Bueno, otro dato también que era llamativo, lo mostrábamos ayer, lo estábamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los días en donde se registra la mayor cantidad de accidentes? Sábados y domingos, 51 personas se lesionan por accidente, en un accidente por día, perdón, aquí en nuestra provincia, en la ciudad, vemos la progresión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se mantiene y sube notablemente el sábado y el domingo, y ayer Enrique Romero, que es el subdirector de Tránsito y Transporte, hacía referencia a que esta cifra se explica a raíz del consumo de alcohol y de drogas, en algunos casos, que elevan estos números. Hoy también, Olga Fernández, esta mañana, buen día, Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, así hincapié en cómo influyen el consumo de alcohol y de drogas en toda esta problemática, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar un poco más todo esto y hablar de datos también muy concretos, con alguien que tiene la experiencia día a día. Está en la trinchera, ¿no? En la línea de fuego. Exacto, son quienes socorren a todas estas personas, y estamos en este caso con Juan Palavecino, subdirector de Emergencias de la provincia, le damos la bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, ¿no? Gracias. Bueno, coincide un poco con estas cifras, estábamos mostrando algo, bueno, son cifras oficiales, ¿no? Sí, 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 y muchas de estas estadísticas parten también un poco de lo que nosotros aportamos. Esto es un conjunto de lo que tiene que ver con la atención, tanto prehospitalaria y hospitalaria. Así es. Pero esta problemática, vos la vas a ver que se repite a nivel nacional, pero hay un componente muy importante que está muy relacionado con lo que es la parte regional, y es fundamentalmente los siniestros viales de donde están vinculadas las motos. Si bien, claro, uno puede ir a Buenos Aires y te va a dar cuenta que no son tantas las personas que manejan sin casco, por ejemplo, esto es muy de Tucumán, muy del norte, y es una realidad, y la verdad que es muy grave, ¿no? Bueno, nosotros, esto nos implica aproximadamente alrededor de unas 35, 40 atenciones diarias. ¿Diarias? Sí, sobre todo esto que tiene que ver con las estadísticas, que son bastante completas. Nosotros, en lo que tiene que ver con el comportamiento semanal, es así exactamente como ustedes lo dijeron. Lo ven los fines de semana. El comportamiento anual, hay algo que esto empieza a aumentar en cantidades, a medida que se van acercando, digamos... El verano, la primavera, el clima lindo. Y tiene mucho que ver con esto que decías vos recién, que es la ingesta de alcohol. O sea, el factor humano representa, ustedes van a leer en diferentes estadísticas, Luchemos por la vida, la Asociación Mundial de la Salud, entre el 95 y el 98% de las causas están vinculadas al factor humano. Y dentro de lo que es el factor humano, la ingesta de alcohol siempre lleva la delantera. Y bueno, después, otros factores que hacen a la distracción, el consumo de algún otro tipo de sustancia, es muy importante también, por eso se hace mucho hincapié, en algunas campañas ustedes verán, el factor distractor importante que es el tema de ir manejando y el teléfono. Sí, claro. Son cosas que distraen. Sí. Y esto sumado a la velocidad, por eso es que ustedes van a ver que el mayor número de siniestros viales lo tenemos acá en Capital, pero los siniestros más graves y mortales se dan justamente en el interior, en las rutas tucumales. En las rutas. En las rutas. En las rutas. Exactamente. Donde vos tenés más números de muertos. ¿Por qué gente acá en Tucumán no quiere usar de casco? Y es multifactorial. El análisis del por qué hay más accidentes de tránsito en moto y el por qué no quiere usar el casco son multifactoriales. Hoy por hoy la gente, digamos, le resulta una incomodidad. Hoy por hoy la gente, la incomodidad de ponérselo, el costo también. Claro. De los accidentes que ustedes asisten, por lo general, ¿cuántas personas llevan o no llevan? No sé si tienen un registro o a nivel general, ¿no? Sí. Pueden notar esto, ¿no? Con respecto al uso de casco y las medidas de seguridad. La mayoría. La mayoría. Esto basta con, nosotros lo hicimos en algún momento, es un, digamos, un trabajo de investigación que lo puede hacer cualquiera. Vos cualquier día, pico, te paras en la Plaza Independencia en 10 minutos y contás la cantidad de personas que pasan en moto sin casco. Y estamos casi cerca del 90 al 100% de las personas que no usan casco, ¿no? Es muy alto. Cuando ustedes salen, tienen una llamada, ¿con qué se encuentran normalmente en el escenario del accidente? Gente que iba sola en la moto, pareja, familia, se ven muchas familias a veces en la moto, ¿no? Con los chicos. ¿Cuál es el escenario más común en este tipo de accidentes? Y, bueno, la verdad que se juntan muchos factores, ¿no? Motos, la mayoría son motos de baja cilindrada. En la mayoría de las motos van más de dos conductores. Eso es una constante. Al igual que la constante de no usar el casco. Esto, como te decía, es un transporte de fácil adquisición. Es un transporte que te permite circular dentro de esta ciudad o dentro de todas las ciudades que hacen, digamos, que sea, por ahí, difícil de controlar. Y, además, lo usan como un transporte escolar, por ejemplo. Te hago una pregunta. Recién y mostrábamos algunos datos respecto de la cantidad de gente que se necesita para atender a una persona en una situación así, ¿no? De un accidente. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cuántos acuden ante un llamado de emergencia? ¿Y si dan abasto o no? Claro. Mirá, lo que se ve en una atención, que es la punta del AIBER, porque debajo de esto hay una serie de muchas personas que están involucradas. Por ejemplo, nosotros, en una asistencia simple en un accidente, en un siniestro vial donde está involucrada una moto, donde la mayoría de las veces van dos personas, para esto a nosotros nos implica una o dos ambulancias, dependiendo de la situación de los pacientes, y en la ambulancia tenés un chofer, tenés un enfermero, tenés el médico y todo lo que hay por detrás de esto para que ese móvil pueda salir. A su vez, cuando vos llegás al hospital, tenés seguramente el camillero, tenés un recepcionista, tenés un médico, un enfermero, un cirujano, si de repente tiene algún tipo de traumatismo, el traumatólogo es muy amplia, digamos, el recurso, no solo humano, también económico. ¿Cuál es la lesión más común o las lesiones más comunes que se producen cuando uno choca o se cae de la moto? Acá en Tucumán, en la capital, tenemos lo que son traumatismos cráneo-encefálicos, los TEC, los traumatismos de manos, miembros superiores, y lo que es columna, porque justamente al impactar el vehículo, lo primero que pasa es que por la cinética, por la velocidad que trae, salen expulsados los ocupantes y seguramente ponen las manos, golpean la cabeza, y esto hace que sean el mayor número de consultas y el mayor número de atenciones en nuestros hospitales de capital. Claro, claro. ¿Qué habría que hacer para que esto empiece a cambiar? ¿Por dónde tienen que ir las campañas de concientización, educación? ¿Cómo cree usted que sería el camino? O los controles. Mirá, nosotros, esto es algo que lo venimos discutiendo y mucho en diferentes ámbitos, esto requiere en realidad un gran programa, un programa con objetivos y medidas a corto y a mediano plazo y medidas que tengan objetivos a largo plazo. Todo lo que tiene que ver a largo plazo está muy relacionado con la seguridad vial, con la enseñanza, la seguridad vial, es decir, que nuestros hijos, nuestros chicos que van a la primaria, a la secundaria, incorporen todo lo que tiene que ver con las normas de tránsito, con el respeto en la comunidad, el uso de todos los elementos de prevención. Esto va a hacer que generaciones que en algún momento van a conducir, generaciones que van a estar manejando motos, sean conscientes y realmente utilicen estos elementos de seguridad. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las legislaciones, con hacer cumplir las normas de tránsito y lo que es la concientización de la comunidad, forman parte de lo que serían las medidas a corto y a mediano plazo. Ahora, ¿notan ustedes que hay un trabajo coordinado entre las áreas involucradas justamente para tratar de disminuir estos índices que son altísimos hoy? ¿Se trabaja de manera coordinada o están aislados unos con otros? No, nosotros desde el Estado estamos trabajando, inclusive también estamos trabajando con algunas ONG. Lo que pasa, como te decía, al ser multifactorial, esto muchas veces requiere de no solo que el Estado se involucre, no solo la parte privada y no solo las ONG, sino también la comunidad. La conciencia de la comunidad, saber que si vos has ingerido alcohol no debes manejar, que las motos, por ejemplo, no deben ir más de una o dos personas, esto yo creo que va a ser mucho más importante y, como te decía, esa medida a largo plazo van a hacer que esto realmente tenga un buen final y empecemos a disminuir los números de cines. Si de algún modo se lograse que más gente use el casco, ¿esto permitiría reducir estas cifras que estamos viendo o no es tan relevante? Sí, es una maniobra relevante, no hay que quitarle la relevancia, pero solo va a reducir la gravedad de las lesiones. Porque la gente puede ingerir alcohol, ponerse el casco y tener un accidente de tránsito. Esto lo que va a lograr es que la lesión sea menor, que el traumatismo de cráneo tenga menores secuelas. Para el que conduce la moto, porque quizás se choca contra un auto y la secuela la tiene el otro. Totalmente. Lo que sí va a hacer, digamos, disminuir es, primero, la concientización sobre las normas de tránsito. La disminución de la ingesta de alcohol o todo lo que produce la distracción y la reducción de los reflejos. Imagínate vos ir a 100 kilómetros por hora, avanzas 3 a 4 metros en milímetros de segundo. Sí, sí. Eso, una respuesta retardada por la ingesta de droga, por la ingesta de alcohol, produce una disminución en los reflejos y la respuesta a veces no es la adecuada, no es la oportuna y se producen los accidentes. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho por esta comunicación. La verdad que, bueno, es alarmante escucharlo. Son situaciones que se repiten a diario y, como decíamos, dos ambulancias en un accidente. Y también es alarmante, no solo la situación en sí mismo, sino la conciencia, el saber que esto no se va a resolver fácilmente. Que hace falta todavía mucho trabajo para que la gente tome conciencia de que hay que tratar de viajar más seguros, de que no se puede manejar bajo los efectos del alcohol, que hay que usar el casco, que no pueden ir más de dos personas arriba de una moto, como llevan muchas madres o padres, tres, cuatro chicos arriba de la moto. Lamentablemente falta tanto para que esto cambie, si es que alguna vez cambia, que no hay esperanza por ahora, ¿no? Por más que las cifras sean duras, por más que... Ayer cuando hablábamos con Enrique Romero, también hacíamos esta pregunta. Bueno, entonces estamos como atrapados, parece, ¿no? En esta situación. Y, bueno, la salida por ahí no es inmediata, pero sí a futuro es esto, ¿no? La concientización, la educación vial desde muy chicos, esta idea de ser respetuosos y tener un poco más de apego a lo que es la vida, ¿no? Y la propia y la ajena, cuando uno sale a la calle, no hay que perder de vista que un medio de transporte también puede ser un arma, ¿no? Cuando uno sale y hace un mal uso de eso. Y no hay que olvidar un factor que incide en esto también, que es que la moto se convirtió en un medio de transporte económico para familias que tienen pocos recursos, porque entre pagar el boleto colectivo para que todos los chicos vayan a la escuela y llevarlos en una moto, es mucho más barato llevarlos en la moto. Un tema que también ayer salía, a propósito de muchos mensajes que mandaba la gente, tiene que ver con la facilidad con la que se accede a una motocicleta. Es muy fácil para todo el mundo ir y comprar la moto y después viene, bueno, el resto, ¿no? Si estamos capacitados o no. Los controles que efectivamente tienen que realizarse para que podamos circular tranquilos. Los peatones, la gente que conduce una motocicleta y los automovilistas también. Recuerdo que una vez se decía que no se iba a vender nafta a quienes lleguen a las estaciones de servicio. Fue una propuesta. Sí, fue una propuesta. Lamentablemente uno ve a diario en las estaciones de servicio, no sé si en todas, pero en muchas, que igual se cargan a estas personas que van sin casco. Eso no cambió en lo más mínimo, ¿no? Hay que ver, ¿no? De qué manera se empiezan a, por ahí, modificar las formas.